El lago de Atitlán en Sololá se ha convertido en el escenario idóneo para practicar el deporto extremo llamado parapente o mejor conocido como vuelo libre. Debido a la brisa, la velocidad del viento y la belleza que caracteriza este paisaje, deportistas profesionales, aficionados de la localidad y visitantes nacionales, así como extranjeros, aprovechan las condiciones de la zona para practicar este deporte. Pero este martes, la práctica que cada año cobra más fuerza, estuvo a punto de terminar en tragedia. La tarde de este martes, un joven principiante en este deporte extremo perdió el control del paracaídas rectangular que se utiliza y cayó en un área boscosa muy cerca del área urbana del municipio de Panajachel. Se salvó de milagro. Afortunadamente, el piloto de un ala de color naranja tuvo suerte y quedó atrapado en lo alto de un pino de la loma al final del callejón Santa Elena. El joven deportista no quiso identificarse mientras afirmaba que cuenta con pocas horas de vuelo y se introdujo en un área desconocida, pero que afortunadamente logró maniobrar hasta el área muy cercana al centro de Panajachel. Pobladores del lugar y rescatistas ayudaron a bajarlo del ano. En lo que va del año son tres casos registrados. El primero de ellos no requirió de asistencia, otro en Semana Santa y el último este martes. Socorristas piden que se tomen las medidas necesarias para evitar estos hechos que en otras ocasiones han cobrado vidas. En abril del 2013, este deporte cobró la primera vida en Sololá. Un joven mexicano perdió la vida en Potrero Grande, ubicado en la comunidad Cuillá del municipio de San Andrés de Metabaja, cuando su paracaídas rectangular se cerró y él cayó al suelo. En enero de 2014, un guatemalteco de 43 años, originario de Antigua Guatemala, fue el segundo en perder la vida por la misma causa y en el mismo lugar.